México empezó el Mundial con pie derecho y va por más. El conjunto de Miguel Herrera venció 1 a 0 a Camerún en su debut y ahora debe medirse ante el anfitrión. El tri reconoció el lunes el campo del Castelao en Fortaleza, el mismo estadio donde hace un año cayó con Brasil en la Copa Confederaciones. Pero los aztecas no temen a su adversario. Aunque Brasil es favorito, México va por los tres puntos. Creo que el temor no entra en nuestro diccionario en este Mundial, así que estamos disfrutando y con un gran compromiso. Dentro de la cancha vamos a ofender a los rivales, vamos a tratar de atacarlos, a tratar de que no nada más nosotros seamos los que nos defendamos y que suframos. Hay que hacer que el equipo rival también se defienda y si nosotros atacamos a Brasil, creo que es donde podemos aprovechar. Si nos defendemos, ellos son jugadores de gran calidad. La canarinha también cosechó tres puntos en su debut al vencer a Croacia 3 a 1, además de la técnica del astro Neymar y la participación o no del delantero brasileño Hulk. Quien concentrará la atención será el juez del partido. Tanto Brasil como México vienen de encuentros con arbitrajes polémicos. Mientras la Celestão pudo romper un empate provisional contra Croacia, tras un controvertido penal, México se vio perjudicado con la anulación de dos de sus goles. Aunque ambos seleccionadores dijeron que no están pensando en eso. Brasil reconoció que México es una piedra en el zapato para su selección, pero en la historia de las Copas del Mundo, la estadística no acompaña a los aztecas.